Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un booty gigante y el pelo suave, esos cocos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. Ma baby, loca conmigo, yo loco con ellas, ma baby. Me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma baby. La sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insectas, todo el mundo de tiramperro, nadie conecta. Es una domina así, descriada en el bronco, y todo el que la ve dice ese culo está cabrón. Si ella cocina, como camina, puedes montarla a un restaurante y vivir para siempre de la propina. Son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio, vive en un apartamento y se merece un palacio. Ella frontea, si hay que pelear, pelea. La odian todas las flacas, le envidian las feas. Acoge más de 1000 likes en cada foto que pone, y dice que yo canto bien aunque no entone. Si vamos a hangar, más agua me la llevo. Si tienes un juego, como quiera me atrevo. Me tiré en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillo teo los de amor ciego. Si vamos a hangar, más agua me la llevo. Si tienes un juego, como quiera me atrevo. Me tiré en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillo teo los de amor ciego. Es ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Es ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza. Solamente pillan y todo bajo en grasa. Esta dieta, como el doctor me la receta. Yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas. A los boy, las pepi, la lady y el sepi. Bota todos los libucinos y yo compro Giuseppe. Sanori, me encanta como hablan los body. Conmigo no hay fantasmeo, pa' gastar, don't worry. La renta paga, el carro pago. Los valenciaga, el murciélago. Por la 30, bajando a 110 pa' la H. En mi casillo ya no hay quien nos cache. Si vamos a janguear, pasamo' a me la llevo. Si tienes un jebo, como quiera me atrevo. Me tiré en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillo teo los de amor ciego. Si vamos a janguear, pasamo' a me la llevo. Si tienes un jebo, como quiera me atrevo. Me tiré en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillo teo los de amor ciego. Es ma' baby boo, loca conmigo. Yo loco con ella. Es ma' baby boo, me dice solo contigo. He visto las estrellas. Es ma' baby boo, loca conmigo. Yo loco con ella. Es ma' baby boo, me dice solo contigo. Esto es K-12-F, white. Dímelo Lu Young, el Princey, Young Hollywood. Mueca, rro, gwo, 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 gwo. Los Incas. Gracias por ver el video.